Expreso Pukio Expreso Pukio Expreso Pukio Expreso Pukio Quizá comienzo y voy a robar minutos a Manuelcha Para explicar un poco como fue el nacimiento de Radio Encarri Es un largo anhelo de Mario poder en su labor de gestor cultural Contribuir con el conocimiento y el conocimiento de las personas que somos cercanos a él A la cultura nacional Yo recuerdo que hace ya unos 15 años atrás intentó, pensó, quiso hacer una radio Pero de señal abierta Lamentablemente casi el Ministerio de Transporte pues tiene copadas Todas esas son cuestiones un poco burocráticas No se pudo hacer esa emisora Pero la idea de hacerlo continúa en Mario Y él ha sido el gestor, el propulsor, el motor de esta Radio Encarri El aplauso para Mario Cerrón, un aplauso así continental Gracias, gracias, gracias Lucho Pero tengo también que decir que ha sido gracias al apoyo Con Lucho venimos trabajando hace muchos años La gente que nos conoce Y gracias pues a nuestro ingeniero Manuel Chá, bienvenido hermano Vamos a empezar por el principio Porque algunos empiezan por el final ¿No? Cierto Tus inicios Manuel Chá Tú estudiaste en el Colegio Manuel Prado En Puquio, mi tierra natal En el barrio de Matarapampa Que es del Colegio Nacional de Varones Manuel Prado Y claro, yo estudié allí Antes había estudiado, por supuesto, en la primaria En el Colegio 631 En el Colegio de Pichachuri En el Colegio de Jayao Y mucho antes, mis primeras letras las hice con mi madre Quien era maestra en un caserío, en un pueblo En una comunidad muy linda Más allá de Querobamba O sea, pasando Puquio A tres, dos días en carro En un ómnibus interprovincial Y a tres días más en Asémila En esos tiempos Perfecto Entonces el pueblito este se llama Ayalca Así que bueno ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Ayalca 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 Bueno Ayalca, tú eres de Puquio Puquio tiene cuatro barrios, ¿no? Jayao, Pichachuri, Chaupi y Joyana Tú eres de Pichachuri Pichachuri Ya Cien por ciento Perfecto Pero hay la rivalidad de los barrios Hay la rivalidad de los barrios, sí De música, ¿algo? Sí, también, claro Cuando salen las comparsas Cuando salen las comunidades Pero más bien hay barrios hermanos también Pichachuri y Jayao somos barrios hermanos Y Joyana y Chaupi son barrios hermanos también Y entonces esto Son dos contra dos Dos contra dos Estamos compensados Pero al final es prima la hermandad Porque es un solo pueblo Y todos nos conocemos Las cosas han cambiado ahora Pero en ese tiempo Estoy hablando hace los veinte, treinta años atrás Todo el mundo Bueno, parábamos saludándonos Porque tú pasabas por la calle Y tenías que saludar a grandes y chicos, ¿no? Hablando de saludos Un saludo para Chanchamayo Me han dicho que estoy muy Que estoy muy sobrado en mi tierra También nos escuchan allá Para nuestra amiga Bella Márquez ¿Su nombre es Bella? Bella, sí Bueno, para Bella Márquez Para Bella Márquez Para todas las bellas de Chanchamayo Entonces, mis amigos Conocemos Chanchamayo Hemos tenido la suerte De estar allá en varias oportunidades La tierra de Mario Y tierra también pues De cultura, de música De ancestro, de vegetación Y de naturaleza Linda tierra Chanchamayo La Merced Nos vamos por aquí Nos vamos por la Orolla Doblamos a la izquierda Llegamos a Tarma Y ya estamos en Chanchamayo En agosto estamos por allá Por supuesto Que nos esperen Y Manuel Chá Tú tienes las dos vertientes Tú hablas perfecto El español y el quechua No sé si perfecto Pero hablo algo Ya, perfecto Ya, perfecto ¿No? Tú, esto a qué se debe Digamos ¿Cuál es el...? Bueno, son influencias Sobre todo de las abuelas ¿No? La abuela materna Que era quechua hablante Y mi tía abuela Mi tía abuela Que era castiza De manera que crecimos Mi hermano Percy y yo A la sombra De estos grandes Árboles culturales Ya Escuchando a ambas La abuela quechua Se dirigía a la abuela castiza En quechua Y la abuela castiza Le contestaba en español Pero se entendía Totalmente O sea, ambas Entendían ambos idiomas Pero cada una prefería Hablar en su... Claro Sí Entonces nosotros Percy y yo Que éramos pequeños Crecimos mirándolas Mirábamos acá Y mirábamos ahí Mirábamos Dos idiomas Entonces eso quizá Nos dio también Cierta Firmeza Cierta claridad Cierta fortaleza Porque Teníamos Escuchábamos Un buen español Y un buen quechua Entonces no había Esa confusión Que pasa con muchos De nuestros paisanos Sí Que cuando solamente Han bebido la fuente ¿No? Este... Quechua Claro Este... Este... Hay una confusión Con las... Claro Se les hace Se les hace difícil El... 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 ¿Cómo se llama? El... El... El manejar El español Después, ¿no? Sí, claro Y nosotros no Porque al mismo tiempo Íbamos escuchando los dos Dime, Manuel Chiquet Este... ¿Por qué la guitarra? Bueno, la guitarra En... ¿Por qué la guitarra? A ver si me bajas un poquito La... El... El... El audio del fondo Esto... Para... Entrar en... En el mundo de la guitarra Es que la guitarra es magia, ¿no? La guitarra es... Te lo preguntaba Porque es arpi violín Mayormente, Puccio, ¿no? Sí Toda la zona de... Toda esa zona sur de Ayacucho, ¿no? También llega la guitarra Llega la guitarra Con la gente de Arequipa Vía Coracora Pausa ¿No? Y luego... Y luego... Llega por allí Del de Arabí Llega con fuerza Hasta Puccio Pero también llega La escuela huamanguina La escuela De... De... De Ractaco Cusca Maida De Raúl García Zárate El trío Ayacucho Entonces, en la década del 60 Desde comienzos de la década del 60 Ya sonaba esto... La música huamanguina Con fuerza en algunas emisoras locales O en radios de Huantinsuyo Ah Y también llegaba con fuerza La música De... Del Cusco De Apurima y del Cusco O sea, porque Puccio es un puerto Que se intercomunica Con la zona de Coracora La Unión Arequipa Por un lado Por el otro lado Hacia Bancay y Cusco ¿Cierto? Charuanka, Bancay y Cusco Y... Y... Por el lado, digamos Del... Del norte O hacia el norte Huamanga Víctor Fajardo ¿No? Entonces Se concentra un poco en Puccio Toda esa gran tradición Y nosotros tuvimos la suerte De beber de esas fuentes Y... Bueno Eso nos ha fortalecido ¿No? Porque... La musicandina Es nuestra vida Nuestro sino Nuestro... Nuestro... Nuestro alimento Nuestro aire Manoche, una pregunta ¿Tú siempre has sido fiel a la guitarra O has tocado otro instrumento En tu iniciativa musical? En mis inicios Toqué Antes de la guitarra Toqué un poco de viento De quena Luego también toqué armónica ¿No? Pero cuando conocí la guitarra Y tuve mi primera guitarra Y ya no la dejé Hasta ahora Continuamos con eso A ver Van a echar unos Algunos acordes ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo, como todo muchacho travieso, bueno, los tíos se ausentaban y entonces cogía la guitarra para buscar algunos acordes, al comienzo sin mucho interés. Hasta que en una ocasión conocí a Arturo Prado. Al Chipi. Al Chipi Prado, que venía de la escuela huamanguina. Que había llegado a Puccio siguiendo... A una dama, a una hermosa muchacha allá de Puccio. Que fue su esposa. Claro, así es, así es. Entonces, él se asentó en Puccio, fue profesor en Puccio, en el colegio 631, y por las tardes lo veíamos pasar con su sacón negro y debajo llevaba algo. Y entonces, por curiosos, ¿qué llevaría ese? Y averiguando, supimos que llevaba su guitarra. O sea, ya por las tardes, a eso de las 3, 4 de la tarde, pasaba llevando su guitarra. Y, en cierta ocasión, lo seguí y lo escuché por primera vez. Muy tímidamente, desde esa vez, supe lo que era la guitarra solista, la guitarra que respete el silencio, la guitarra sutil, la guitarra que se toca no con los dedos, sino con el alma. Entonces, me quedé afectado emocionalmente. Desde esa vez, volví a buscarlo y así. Entonces, don Arturo monologaba y me decía, bueno, ahora te voy a tocar en baulín. Y tocaba, ¿no? Por ejemplo, un mauca zapato. Y explicaba, en baulín solo se tocan temas sentimentales, temas que raceran al alma, una tristeza profunda. No puedes tocar un carnaval. Es posible, ¿no? Urgando un poco en la afinación, ¿no? Pero estaba hecho para tocar temas como elme, como el mauca zapato. ¿Qué más, Mario? Joriquinto. Joriquinto, ¿no? Joriquinto, Joriquinto. Que lo toca don Raúl, ¿no? Y uno de los grandes maestros del baulín, uno de los grandes maestros, es el Ractaco Cuscamaita. Que está corriendo una bola de que de repente nos ha dejado el maestro. Sí, por favor, si nos pueden confirmar. Sí, por favor, que nos confirme. Aquí estamos haciendo un llamado a la gente linda del Cusco. Ojalá no sea cierto, ¿no? Tenemos que verlo. Sí, bueno, ella también tenía, tiene 95 años. También, efectivamente, ¿ya? Y don Ractaco tocaba pues en baulín, ¿no? Que es la afinación que estamos tocando en su momento. Ahora, hay dos tipos de profesores, ¿no, Manuel Chan? Los directos y los indirectos. Los que te dicen, siéntate acá, y los que te dicen, y los que no te dicen nada. A veces no te dejan ni mirar. Sí, sí. Y tú tienes que abusar el oído, ¿no? Efectivamente. Yo considero que don Arturo fue mi maestro. Pero jamás me enseñó una nota, ni un acorde. Claro, tú lo mirabas, lo escuchabas. Yo iba captando el espíritu de la guitarra, que es mucho más importante, ¿no? Entonces, por eso es mi maestro. Y además era importante escuchar, ¿no? Porque la guitarra en los ságrafos, por ejemplo, los guitarristas ságrafos, no hay nada más importante que el oído, pues, ¿no? Definitivamente eso es una realidad que no se puede borrar con nada. Claro, tienes que escuchar y tienes que sentir. Don Arturo decía dos cosas. El que quiera aprender a tocar, primero tiene que aprender a escuchar. Claro. Y segundo, respetar el silencio. Fíjate esa filosofía. Lo cual, ya después de tanto trajinar, te das cuenta que ahora el mundo está lleno de ruido, ¿no? Y entonces ya no se respete el silencio. Nuestros mismos compañeros quieren llenarlo todo, ¿no? Tú escuchas una... Un dúo trío de guitarras, entonces, este... ¿Y dónde están los silencios? Así es, no hay. Entonces... Uno de mis amigos, Manuel Chamés, ¿me haces acordar? Me envió una... Me envió para darle like a una página, ¿no? Para darle me gusta a una página. Metal andino. Ajá. Un único metal andino que yo conocía era el oro, la plata, el cobre. ¿No? Ahí tiene que haber un silencio, ¿no? Lo que me haces, 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 me haces ¡Suscríbete al canal! 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 me la regaló un tío dice que te gusta la guitarra me dijo y estaba sin cuerdas rota por acá con unas clavijitas de madera ¿no? o sea una guitarita destartalada ¿no? pero yo estaba feliz porque lo llevé de inmediato donde don Alejandro choque y le pregunté ¿cómo estás? don Alejo ¿tendrá solución por favor? aquí has venido a la clínica de la madera todo tiene solución gracias reglé y le dejé la guitarra así que como vivía a dos cuadras de mi casa todos los días iba a fastidiar ya lo tenía ya estoy avanzando estoy avanzando y le había puesto una cosita acá otro una prensa por allá con esas cuerdas nacionales ¿te acuerdas? lo venían como nacionales en las ferreterías ¿no? cuerdas la bella ¿no? no, no, no eran cuerdas primero de metal Mario de metal de metal sí, sí, sí eran cuerdas de metal pero yo me conseguí claro que caray como si fuera guitarra eléctrica este y ¿cómo eran esas cuerdas? claro ahí tocaba pues Gaspar Randía grabó todos sus discos ahí con guitarra de metal luego ya apareció las cuerdas de nylon la cuerda de nylon ya también empezamos a usar en puquio porque te imaginas pues hermano los dedos son con sangre sí eran terribles esas cuerdas seguramente porque en guitarra eléctrica no hay problema porque tocas con pluma y pisas ¿no? y pisas y pisas suave y ya está tocando pisas suave y ya está tocando pero acá una guitarra de metal para que des una serenata y te escuche la chica a tres cuadras a las doce de la noche ¿no? chaval tiene que darle duro amigo está cayendo la gente ha venido el amigo Carlos Serquín tremendo criollazo criollazo en el buen sentido en el buen sentido el criollo que también hay mal sentido sí hay de los malos también ¿no? que como decía Manuel Acosta Ojeda también hay de los malos ¿no? no una vez le dije maestro y usted está le dije no Manuel tú estás metido en el criollismo hace mucho tiempo pero el criollismo de los buenos me dijo aclarando aclarando bueno en todas partes se juecen abajo padre en el mundo andino también ¿no? sí sí en todas partes hay los andinos y también los no se puede generalizar en todas partes hay de todo ¿no? Manuel yo una pregunta perdón Mario sí sí muchito o sea al lado de este aprendizaje de la guitarra solista tú también tocabas así entre dos tres así sí claro en el colegio en el conjunto ¿tuviste alguna vez alumna? cuéntanos un poco eso claro al comienzo al comienzo al comienzo empecé a tocar con dos amigos ¿no? Boli Villegas charanguista charanguista nato muy buen charanguista en ese tiempo y Pepe Angulo hoy es un gran guitarrista criollo ¿no? creo que a veces se retira y luego vuelve ¿qué es retirarse y luego vuelve? el arte es así el arte no te suena no te suena claro trabajó con Alicia Maguiña con Carlos Jaire tocó con Carlos Jaire ¿no? un buen guitarrista puqueano entonces con ellos formamos el trío los ídolos de puque ah tenemos hay fotos sí, sí, sí una foto que nos tomó el señor Gabule no, el señor Maldonado me acuerdo mucho porque tenía una hija muy linda la Sarita y nosotros por eso te acuerdas uno se acuerda por otro hay detalles pues ¿no? muy linda bueno entonces no sé si te has respondido pero luego también nos juntamos con otros amigos ¿no? para tocar en el colegio etc a la par ya iba a hurlar en la guitarra solista ¿no? un poquito y sacando cosas un poquito de la fiesta del agua otro poquito de danza de tijeras unos buenos sentidos etc pero en esto de un poco un poco este tratando de reinterpretar y acordarme también del repertorio que lo había escuchado a Chibi Prado claro perdete el otro guitarrito por favor este amigo él tocaba también así danza de tijeras Chibi Prado no 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 él solamente huainos este yarabíes muy huamanguino muy señorial claro de tal manera que al temple en reme con la sexta alzada le llamaba temple decente te voy a tocar en un temple decente lo cual te permite colegir que quizá había también un temple decente como dice Rolando bueno estas guitarras esta es una guitarra Orozco de Piura la que toqué es una guitarra de nuestro buen amigo que también nos ha dejado Américo Sánchez desde algún punto del firmamento Américo Sánchez ¿no? a quien del mono bandido León Rup ¿no? lo motejó como León Rup un saludo para para Elis Regina su hija que estudia guitarra también en en Brasil y está haciendo fusión de música negra con 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 música de música negra peruana con música brasileña ¿no? y ¿no? ¿no? y y y y y Música Música Este es un tema que tocaba el Chipi, ¿no? Entonces, el Chipi Prado, en esas tertulias de las que te contaba, empezó a tocar así. Te voy a tocar en temple decente. Y en otras oportunidades, este Wain era uno de los preferidos de él. ¿Él lo compuso? Sí, sí, él es el compositor. Te voy a tocar en un temple distinto, de los morochucos de Papa Cangallo. Y me contaba la historia de los almagristas y los pizarristas, y donde los almagristas llevaron la peor parte en la guerra civil, y cómo esos almagristas se refugiaron en las alturas de Cangallo, y se indigenizaron, se andinizaron. El mundo natural del Ande los absorbió, y se volvieron andinos, quechualantes, quechaban coca, blancos, barbados, de ojos azules. Y los descendientes de esos almagristas hasta ahora viven en Pampa Cangallo. Y han dejado aportes a la cultura, ¿no? Porque el pan chapla, por ejemplo, sí, ¿no? ¿De dónde viene eso, pues, no? O sea, es el pan, este, así... Claro, es el pan que trajeron los españoles, ¿no? Los españoles. Muchos dicen pan serrano, ¿no? Puede ser porque en la Sierra se sigue haciendo eso, ¿no? Pero en realidad es el pan chapla, pues, ¿no? Que se conoce, ¿no? El chapla, o el pan árabe, ¿no? Digamos, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Y el otro aporte, claro, ellos llevaron el castellano, ¿no? Les ganó el quechua, eso es lo interesante, ¿eh? Llevaron, llevaron el caballo. Hay una cosa que tú siempre dices, pues, Manuel, y quiero aprovechar acá, ¿no? Este, lo que pasa es que ellos son raíz, no son rama, ¿no? Efectivamente, son raíz. ¿No? La cultura andina es raíz, no es rama, ¿no? Así es. Por eso es... Recién estamos, Manuel, en tus inicios. Todavía nos falta... Todavía nos falta... Estamos en Puccio, recién. Estamos en Puccio, todavía no salimos de... Hacemos una pequeña pausa, ¿no? No. O sea, seguimos de lado. Nos pasa... Ah, de lado. Nos pasa la voz... Nos pasa la voz, Gino. No hay problema. A ver, Manuel, Chá. Yo supongo que viniste a Lima por lo mismo que vinimos la mayoría de los provincianos en aquella época, en los estudios superiores. A terminar la secundaria, ¿no? Ya la bohemia nos estaba ganando en Puccio a mi hermano Percy y a mí. Andábamos por malos caminos. Y andábamos por malos caminos. Entonces, mi madre decidió que teníamos que dejar Puccio, ¿no? Y nos trajo aquí, pues, bueno, ¿no? Agazapados que estábamos a las piedras de los caminos y a los árboles. Nada, señor. Espreso Puccio, Pérez, Salve, la llévate a estos muchachos. Y llegamos a Lima. ¿Y a dónde desembarcaste? Desembarcamos en Lima y llegamos a vivir en la cuadra 2 de la avenida Colonial. Colonial. Colonial 278. Ahí trabajaba mi padre político, mi padrastro, don Julio Llamoca, en donde llegamos a la casa. Y ahí viene ese tema, Manuel Cha, que habla del búho, ¿no? ¿A dónde? Ah, claro, el tema Pérez, el expreso Puccio, Pérez, Salve. No, ahí hay una letra, ¿no? Hay letras que evocan precisamente toda esa migración. Claro, ¿a dónde me estás llevando, no? Claro, a lugares donde no entiendo. No conozco, que no entiendo, ¿no? A donde gente es que no entiendo, ¿no? A lugares inhóspitos. Trato de aferrarme a las piedras, ¿no? Y a los árboles de los caminos, ¿no? Sí, temas muy lindos. Manuel Cha, la negroteza donde fuiste, había un señor que tocaba guitarra y que fueron tú y un amigo a pedirle que les enseñe a tocar guitarra y les dijo... ¿Te acuerdas? Ah, mi profesor, el Puccio. Esa negroteza es sabrosa. Lo que pasa es que José Chirinos, un gran guitarrista criollo actualmente, ¿no? Es un poquito malta, delicado. Pero José Chirinos y yo ya estábamos en... En algodón, en algodón. En las andanzas de aprender un poco la guitarra y todo. Y teníamos un maestro, don Hortencio Herrera, que tocaba la guitarra, pero tocaba solamente para sus amigos. Cuatro, cinco amigos, igual que el Chipi Prado. Si pasaran de seis, siete, ya no tocaba, ¿no? Mucha gente. Bueno, entonces llegamos a la casa del maestro Arturo Prado y nos hizo pasar. Y digo, ¿qué agradable visita? ¿A qué se...? Le dijimos maestro, nos animamos, ¿ah? A la casa del Arturo Prado. No, 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 del otro maestro, de Hortencio Herrera, ¿no? Y don Hortencio nos dice, aquí lo que debe es su visita. Bueno, queremos aprender a tocar, maestro, y no sé si usted tuviera la amabilidad de enseñarnos. El maestro se puso serio, nos miró, se puso a caminar y dar vueltas en su sala, un buen rato, y luego nos dijo, piénsenlo bien, muchachos. Tocar guitarra... Mira, la guitarra es un instrumento muy difícil, ¿no? Además es ingrato. Ustedes dejan de platicar y ya, olvídense. ¿No? La guitarra, van a dedicarse a la guitarra para que sean buenos guitarristas, tiene que dedicarse y tiene que dejar todo. Mejor dedíquense a la medicina. Es más fácil. Piénsenlo bien. ¿No? ¿Para qué? Hay un tema que se llama Corigente y Querrito de Aymaray. Entonces, lo escuchamos, salimos, nos miramos con José Chirinos, y ahora... Pero sutilmente... Corigente, Querrito de Aymaray, que te lo más seguieron. No, 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 claro. No se dedica a la guitarra. No, no, no. Estudia en medicina. Es más fácil. Además van a tener su clínica. Y van a ganar. Es eso. ¿Estamos a la iris hoy? Sí. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar al Manuel Chávez de sus primeras grabaciones. Para escuchar la diferencia de aquella época. Ya, 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 claro, claro, cuando... ¿A la diagora? Ya, 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 cuando... Cuando te viere indígena. La diagora. No, ya, 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 ya... Si huare gente chay, huri la pracha, maíra tax ringi. Si huare gente chay, huri la pracha, maíra tax ringi. Maítaris pata alingli gawa, maíra tax ringi. Maítaris pata alingli gawa, maíra tax ringi. Maíra tax ringi. Si huare gente chay, huri la pracha, maíra tax ringi. Si huare gente chay, huri la pracha, maíra tax ringi. Si huare gente chay, huri la pracha, maíra tax ringi. Si huare gente chay, huri la pracha, maíra tax ringi. Que tu ta' yra pincaja, huri la pracha, maíra tax ringi. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no En el sur se cajonea mucho el arpa, no, Manuel Chávez Una vez incluso o varios conciertos yo te he visto cajoneando arpa Claro, claro Pero hay grandes cajoneadores, en las fiestas del agua, en las sequias Hay especialistas ahí que se ponen su anillo de plata o de oro Y especialmente salen a cajonear en las fiestas del agua Es todo un arte, es una percusión Claro, las sequias son las fiestas que se realizan mayormente en los lugares donde no llegaron los españoles, ¿no, Manuel Chávez? Porque esa es la veneración del agua, ¿no? La veneración del agua que da la vida O sea, o veneran algún patrón también Es un, en realidad es una fiesta ancestral, tú lo has dicho, Mario En realidad, por ejemplo, la fiesta del agua en Puccio Tiene que ver con el Con la veneración ¿No? A los dioses ancestrales como el Pedro Orjo Quien con la sangre de sus venas Porque sale de ahí, pues, de los cerros, ¿no? Los puquios, ¿no? Los puquiales Claro, por eso se llama puquio Entonces los manantiales brotan, ¿no? De los subsuelos Y el agua, elemento El líquido elemento que alimenta a los hombres, animales y plantas Entonces, es una fiesta ancestral, ¿no? Cuyos dioses tutelares son los sapos Hay un Hay un libro de Rodrigo Montoya, ¿no, Héctor? La sangre de los cerros, ¿no? Sí, precisamente Ahí le hace el culto a Yakumama Espérate al micro El culto a Yakumama, precisamente Porque incluso le saca del corazón De un carnero para hacerle pago a Yakumama o Pachamama a la vez Para que las cosechas sean extraordinarias en el siguiente año Esa fiesta de la sequía es la limpieza de la sequía A efecto de que pueda el agua discurrir por las mismas Y tener, pues, la cosecha más espectacular Mira, ¿qué ocurrencia? Porque la fiesta del Yakumama también El Yakumama también se menciona en la selva, Héctor Bueno, la selva, pues, tiene mucho quechua, ¿no? O sea, Yakumama Por ejemplo, hay muchas palabras quechua Que parece que la influencia de los lamas La influencia de los lamas, ¿no? Los lamas que escaparon Que son los chancas, creo Son chancas que huyeron de la conquista de los españoles No, de los singas Que los singas eran rebeldes Y se fueron a refugiar Y influyeron en toda esa zona de la selva Que hay muchas palabras quechua Y también hay una hipótesis Que, por ejemplo, Amazonas Habría sido el lugar donde apareció el quechua Una de las hipótesis Son cuatro hipótesis, ¿no? Entonces, obviamente, los lugares geográficos Llevan nombres de origen quechua Y hay quechua de Amazonas, ¿no? Sí, 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 sí El quechua está Por ejemplo, este Que, digamos Como llaman a los lagos, ¿no? A las lagunas Le dicen Cocha Cocha, ¿no? Hay muchas palabras Bueno, yo quiero rescatar Que, efectivamente Encontramos muchísimas voces quechua En toda la Amazonía Eso Algunos estudiosos, efectivamente Se explican por la presencia de los chancas A lo largo y ancho de la Amazonía Por ejemplo, Pucalpa Pucalpa es una bosquecha Pucalpa Tierra roja Tierra roja Pucalpa Y Es muy probable de que parte de los chancas ¿No? Hayan huido hacia allá Es más Juan Este Juan Santos Atahualpa Posiblemente Haya pasado por tu tierra Compadre Juan Santos Atahualpa Es considerado el héroe De la selva central De este Amazonía Porque Porque Él Dirigió el levantamiento Los españoles Durante la existencia De Juan Santos Atahualpa Jamás pudieron entrar A esa zona Y nunca lo capturaron Nunca lo capturaron Él murió por la traición De su lugar teniente Posiblemente Bueno Entonces Bueno Es parte de nuestra historia Una grandiosa historia De Uruguay Y paisano Tú que lees Hermano Explícanos un poquito más Claro Es cierto De que el quecho Ha extendido En todo el territorio Peruano Prehispánico Cuando antes Que lleguen los españoles ¿No es cierto? El idioma oficial Se habla en todo el Perú Y hay muchas hipótesis Respecto a su origen Y su difusión Por ejemplo Lima ¿No? La ciudad de Lima Lleva el nombre De origen quechua Viene de Rimac Hablador Hablador Río Hablador Entonces el río Rimac Precisamente Habría dado origen Al nombre de Lima Y así Mamacona Que es una hacienda Que está al sur de Lima Que viene de Mamacuna Que quiere decir Madres Y es una vergüenza Que interrumpa Que no haya Este Enseñanza bilingüe Hasta el momento No sea obligatorio ¿No? Por ejemplo Y es una vergüenza También de que Por ejemplo Los jueces Que son nombrados Y son enviados A trabajar A las zonas quechuas No hablen el idioma ¿No? Lamentablemente Un hispanohablante Viendo Una pelea ¿No? De indígenas De andinos En quechua Con un traductor El traductor Puede inclinar Para los dos La balanza Para cualquier lado ¿No? Lamentablemente Eso es lo que pasa No obstante Que algunos gobiernos Se preocuparon Particularmente Velasco Alvarado Dio una ley De la educación bilingüe Sí Entonces ya se estaba Implementando incluso Algunos textos Como para comenzar A enseñar en los colegios De educación inicial Primaria Etcétera Pero se frustró Con el golpe de Morales Bermúdez Y ahí quedó Todo Y los esfuerzos De otros gobiernos Simplemente declarativos Fue nada efectivo Y muchas veces Para que El quechua Esté En peligro De extinción Como dice la UNESCO Parte Incluso De los propios Quechua hablantes Que hacen el aparente Olvido de su lengua materna Ya no quieren hablar Por vergüenza Son discriminados Son discriminados Sí, 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 sí Manuelcha Llegamos a Lima En Expreso Puccio Pérez Salvella En Expreso Puccio Pérez Salvella Ingresaste A la universidad No, antes Yo vine a terminar la secundaria La secundaria Como te cuento En Puccio Estábamos ya Estamos yendo camino A la perdición Entonces mi madre dijo No, estos chicos Se me van Así que Nos mandó A Lima Acabaste secundaria Acá Terminamos cuarto y quinto Año de secundaria ¿En qué colegio? En el colegio Pedro Coronado Arrascue ¿Dónde es eso? Que quedaba en el Girón Moquegua En la cuadra 3 De Girón Moquegua En pleno corazón de Lima Entonces ahí conocí A todos mis compañeros de estudio Nikkei Descendientes de japoneses Afroperuanos Todas las sangres Todas las sangres Todas las sangres Excelentes maestros Excelentes maestros Allí realmente aprendí también Un poco a conectarme Recién con la urbe Con la metrópoli Con Lima Y de todas maneras Y también sentiste la discriminación ahí De choque cultural De todas maneras te cholean De todas maneras Y entonces Mi hermano Pérez y yo Fundamos un conjunto Pero a mí me contaron Que nunca te dejaste Manuel No, no Nosotros nos íbamos a los golpes Teníamos que ¿Cómo se llama? Hacerse respetar Sí Pero aparte de ello Agarramos la guitarra eléctrica ¿En el colegio ahí? En el colegio Y formamos el grupo Tempestad 5 Tempestad 5 Música tropical andina Música tropical andina Claro De este Yoseco Y hacíamos covers Hacíamos covers De manzanita De manzanita y su conjunto Claro Hacíamos covers De los diablos rojos Ya De este Y de los grupos Y de los grupos de moda Claro Enrique Delgado Estaba en todo su apogeo En ese entonces Entonces decíamos covers Éramos 5 Tempestad 5 5 5 5 5 5 chantriles Tocando la guitarra Y la tumba Y el bajo Y todo lo demás Y nos íbamos a Independencia Nuestro radio de acción Era un poco El centro de Lima Siacarca Conde la vega baja Conde la vega alta El barrio obrero Independencia Comas O sea Y era una actividad musical Ya animaban fiestas O sea Animábamos fiestas Y había este Un bolo Y claro Que si hubiera seguido Esa hacienda Ahorita no Estuviera hablando contigo Sería multimillonario Si o no Mario Claro Claro Vos bolo todavía Fue esa ruta después No No Vos lo fue por la ruta De la música criolla De José Chirinos La música criolla Pero Puccio Tiene buenos guitarristas Por ejemplo Félix Ortega La Rosa Así es Es un gran guitarrista Muy poco conocido Fue uno de los primeros Solistas de música criolla Solista de música criolla Y también toca andino Y toca clásico Perfecto Y donde se encuentre Un abrazo a Félix Que no nos vemos Hace ya varios Varios vinos Fulma la dice Que no sabe donde está Habría que ubicarlo Y invitarlo Aquí en carro Sí Acá vamos a invitar A Freddy Flores También Tenemos una lista larga Adiós ¿No? Que por invitar Bueno Muchas gracias ¿Es todo? No Espérate Estamos en Lima Estamos en Lima Entonces yo te contaba Que en Lima Terminamos la secundaria Hiciste grupo Tempestad 5 Terminamos No a duras penas Pero digamos Un poquito raspando También Porque el choque cultural De la enseñanza De mi tierra Es muy A pesar de que teníamos Magníficos maestros Este Y Lima Distinto Entonces teníamos Un profesor Que le decíamos El lobo Y el lobo Era bravo Ceros Así Sin asco 05 Su máxima nota Era 11 12 ¿Qué te enseñaba ese lobo? Química 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 Y no tenés nada de físico Y espérate Y teníamos un laboratorio Colegio Pedro Coronado Arrasco A todos mis hermanos Hacer ¿Cómo se llama? Experimentos Pues A ver A ver Manuel Prado Y Fulano Y un sapo Sí, sí No, no No, había que hacer Pues las combinaciones Ah, las químicas Las combinaciones Claro Azufre y no sé cuánto La fórmula Y tú ahí Está temblando Bueno Y una vez Estábamos echando Este, la azufre No sé con qué Echamos mal Un poco mal ¡Bum! Casi se incendia el laboratorio O sea que inventaste La bomba molotov Claro Ahí podías hacer Tu bomba molotov Tranquilamente ¿No? Entonces Son recuerdos hermosos ¿No? De mi profesor El lobo Y nunca supimos bien Su Su nombre Su nombre El lobo Le decía lobo El lobo Profeló Bueno También este Un profesor de historia El profesor Maceo Un profesor de literatura Un profesor de literatura Entraba a la sala Serio No hablaba nada Solamente No miraba Bueno El día de hoy Vamos a leer A A Lope de Vega ¿Están preparados? Nadie decía nada Ya nos había hipnotizado Ah No están preparados Muy bien Entonces Adelante Y nos hacía Y salíamos Uno por uno Bueno A hablar De cualquier cosa Y delante De todos los alumnos Ya te imaginas El bullying Ya te imaginas La vergüenza Y de algunos Que no habíamos hablado Nunca En frente A tus compañeros Pero Muy lindo Muy alejionador Una pregunta adicional ¿Era mixto el colegio O era solo No, era de varones Varones Sí Colegio de varones Pero sí A dos Tres Al costado Estaba el otro Colegio de mujeres A la salida Se encontraba A la salida Era la Pero que quiere que Presente a tus hijos Quiere conocer al lobo Madrecha De ahí vino La universidad Guzmán Ibai Claro Efectivamente ¿Dónde estudiaste Ingeniería y electrónica? No, no, no Estudié educación Educación electrónica Educación Claro Educación en tecnología electrónica Porque Ah, ya Porque los padres Este Siempre nos inculcaron De que Bueno Había que estudiar Una carrera técnica O medicina ¿No? Claro Para defenderse en la vida Así que Entré allí Pero Ahora puede ser político ¿No? Así Y nos dimos cuenta Que era Que iba a ser muy difícil Transcurrir nuestra vida Solamente en un laboratorio Soldando cátodos y ánodos ¿No? Y la música ya nos había ganado Para entonces Entonces Empecé a caminar Con la Con el grupo de teatro De la De la Universidad Nacional de Educación ¿De Vidal? No, no, no Eso es Antes 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 empecé a caminar Con ellos Entonces visitamos Ayacucho Y visitamos Arequipa Hacía teatro Hacía teatro Hacía teatro Pero también ya Tocaba un poquito Hacía algún fondo musical Llega luego La intervención militar De Morales Bermúdez A la Universidad Y ahí sí nos vimos en el aire Sin saber qué hacer Providencialmente Entro al grupo Mesa de Teatro De Vidal Luna Y Vidal Luna Estaba buscando Pues a unos actores Para montar Yaguar Fiesta Y entre ellos También estaban buscando A un guitarrista Porque en En una parte Yaguar Fiesta El Escobarcha Llega a la parte alta Antes de llegar a Pukki Y toca su guitarra ¿Ese tú no lo fuiste? No, no, no Primero entré al grupo Como actor Y como seguían buscando Al guitarrista Entonces le digo Vidal, Vidal Yo toco un poquito Ya que no consiguen Puedo traer mi guitarra Ya, mijo Y al día siguiente Llega mi guitarra Y le di un concierto Se jaló los pelos Y digo Oye Te estaba buscando Y tú Nos has conjudeado Esa palabra Bueno, esa palabra Disculpe la audiencia Pero esas fueron las palabras De Vidal Luna Y allí empezó también Digamos Una etapa importante De mi carrera artística Porque Vidal Luna Siempre me decía Como actor No eres malo Pero como guitarrista Ya, bueno Eres excepcional Ese tiempo no sabía Ni que era excepcional Pues hermano Porque mi léxico Era un poquito corto Así como cuando dice Trova de amor Me gustó una palabra Lo inserté Y no estaba muy seguro Durante mucho tiempo De que si estaba Si era la palabra Frenesí Frenesí Pues no Me gustaba la palabra Linda Pero es mi pasión Y frenesí Frenesí Entonces recién Roberto Vango Y Maguileo Casas Me desastran Porque que Frenesí Quiere decir esto ¿Cómo es esa parte? Eso pasa ¿Cómo es esa parte? Quisiera decirle al mundo Que eres todo Que eres todo para mí Quisiera contarle al mundo Que eres todo para mí Mi alegría, mi tristeza Mi pasión y frenesí Mi alegría, mi tristeza Mi pasión y frenesí Frenesí Trova de amor Con Frenesí Cuarto aniversario de Radio Incarri Amigos Un salud por Radio Incarri Por favor Salud, salud, salud Salud, salud Ya estamos celebrando Los cuatro años de la radio Cuatro años Que sea mucha cosa Oye Héctor Que nos encontramos De celebración en celebración No más nosotros hermanos La semana pasada Hemos estado con Con la escuela de folclor 69 aniversario 69 aniversario De sistema Manuel Chatuis Hicieron un especial La televisión francesa Donde sales tú Todavía sin barba Joven Era niño Joven y con el cabello Negro Corto Sí ¿Qué año fue eso? ¿Te recuerdas? Fue finales de la década del 70 Eso está en Youtube La década Lo estuvimos viendo A mí me sorprendió Y no me reconocí Dije ¿Quién es ese muchachito Que habla mucho? Se parece a alguien Que conozco Manuel Chat De ahí ¿Cómo vienen las grabaciones? De ahí ¿Cómo viene? Ah Una cosa importante ¿Cómo se te ocurre Manuel Chat? Yo creo que Bueno Eso es el ADN Transcribir A la guitarra Perdón Adaptar a la guitarra La danza de tijeras Bueno Te contaba de Don Arturo Prado Don Arturo Siendo guamanguino Él había recogido Una serie de expresiones Costumbristas De su tierra También Y guaynos Y yarabíes Y tocaba el himno nacional Ahora te voy a tocar el himno nacional Cuando ya estaba Con tres adentro Y empezaba ¿En qué? ¿En Paulín? En la nota universal Y luego escuché a Don Raúl también Don Raúl García En su primer disco Incluye La Semana Santa en Ayacucho Claro Entonces teniendo esos referentes Y yo había escuchado Desde muy niño El entierro ¿No? El entierro de los niños indígenas La marcha fúnebre Que acompaña Con una banda de metales Hasta la última morada Y toda esa música Yo lo tenía Estaba acá Estaba en el subconsciente ¿No? Y la música de la fiesta del agua Y el huasichacui Y entonces Lo que hice fue Poco a poco Irurgando en la guitarra Y ver En qué afinación Podía tocar Guaypa, guaja Y danza de las tijeras ¿Y así? Sí, pues Entonces Compren el disco Compren el disco Compren el disco Mis amigos Spotify ¿Cómo se llama el otro? Spotify iTunes iTunes Spotify Amaro 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 Me acaba de avisar Que estamos En iTunes Pero Ojalá que Te estén pagando Bueno Eso no sé Eso no sé No lo vaya a haber subido otro Eso hay que revisar Claro Entonces Mario Yo creo que Es todo un proceso De también Adaptar a la guitarra Algunos motivos Costumbristas De la tierra al igual que lo hizo don Arturo Prado, el maestro Raúl García Zárate y otros músicos, como el gran Daniel Quiruayo, ¿no? Claro, Daniel, es excepcional. Entonces, yo creo que el trasladar a la guitarra algunos motivos, unos aires tradicionales del Perú profundo, coadyuva a que esto llegue también a otro público, en el caso de Raúl García, como decía Arguedas, llegó a un público, digamos, citadino, urbano, cosmopolita, universal. Entonces, que va apreciando también la riqueza musical, las variantes, etc., que no tienen oportunidad de estar en el campo y escucharlo in situ. Entonces, esa es la gran bondad que tiene el que algunos músicos, como los nombrados, podamos difundir en la guitarra. Bueno, Elcha, lo bueno para escucharte, para poderte escuchar y para conocer tu trabajo, fueron de que en la época que tú grabaste guitarra indígena, ¿fue el primer trabajo? Claro, fue mi primer trabajo. Era un poco más fácil grabar, ¿no? O sea, ya había más salas independientes, ya no se dependía mucho de las disqueras. Las disqueras habían fracasado, bueno, no fracasado, sino habían quebrado, porque entró la piratería con fuerza, ¿no? Y los cassettes y todo eso. Así que yo ya no pude grabar en un acetato, ¿no? Entonces grabé mi primer cassette. ¿Con la tuya? Con la mía. ¿En qué estudio fue eso? Eso fue en el estudio de Elías Ponce. Un buen estudio. Sí, sí, excelente estudio. Y ese disco, esa grabación ya es un clásico, ya Manuel Chapo, porque es un referente. A don Raúl García le gustaba mucho ese disco. Cierto, Mario. Un par de ocasiones que fui, de las tantas que lo fui a visitar, lo escuché, escuché que estaba escuchando. Sí, sí, sí. Escuché que estaba escuchando. Sí, él avaló ese trabajo, lo visitamos en una oportunidad con Rodrigo Montoya y le gustó, ¿no? Y es más, él me conminó a que cantara, porque yo no tengo buena voz, por eso me dicen el Sáhara de la guitarra, ¿no? Entonces, pero, digo, no, aquí no es el problema de voz, sino hay que cantar porque hay una emoción. Cuando hay una emoción interna, la voz hermosa no interesa, sino el sentimiento. Ahora, Josefina, motor y motivo. Así es, Josefina es efectivamente... Sí, vamos a hablar un poco de ella, porque ella es la que impulsa prácticamente mi primera grabación, el primer concierto. Al comienzo, te acuerdas, compadre, que no entendía nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo, ¿cuándo vas a trabajar? Deja ya la guitarra. Pero una vez que entendió la importancia cultural de nuestro trabajo, se puso la camiseta. Inculcó eso a tus hijas. Inculcó a Trils, a Lucero, que hoy día dirigen el Centro Cultural Manuel Chaprado, que en verdad debiera llamarse Josefina Díaz. Eso es importante, el Centro Cultural Manuel Chaprado, háblanos un poco de eso. Bueno, el Centro Cultural fue fundado por Josefina, y le puso Centro Cultural Manuel Chaprado, y bueno, puede parecer un poco egocéntrico, ¿no? Dijo, hoy no le pongas Manuel Chaprado, pero si no es tu nombre mismo, es tu seudónimo. Así vengo mi esposa. Y algunos creen que tu apellido es Chaprado, ¿no? Sí, algunos creen, claro. O sea, algunos creen que su apellido es Chaprado. Claro, mi nombre es Manuel Cha. Manuel Cha, diminutivo de Manuel, como decir Manuelito. Y bueno, como rendirme homenaje a Josefina, es el trabajo tesonero, silencioso, permanente, de apoyo, al artista, al loco que va por ahí, ¿no? Con la guitarra en ristre, tratando de abrir un poco el camino. Y en homenaje a ella es que efectivamente grabamos también los últimos discos con arpa y violín. Mi comadre hace tres años que nos dejó. Nos ha dejado hace tres años. Pero está presente siempre en todas nuestras oraciones diarias, está presente en el trabajo de Lucero, en el trabajo de Tris, en el trabajo de Amaro, que también ya se sumó al asunto de editar los videos. Así que va a venir a ayudar también aquí a Radio Incari. Bueno, mis amigos, así que estamos recordando a Josefina, a Tris, a Lucero, que formamos un equipo, pues, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, no tanto por lo que ataña a mi persona, compadre, sino porque yo creo que puede servir de ejemplo también a algunas familias, ¿no? Claro. Una familia que, ¿no?, que se compre en el pleito, pues, de... Claro, de la defensa cultural y de la defensa de lo que realmente queremos para el Perú, ¿no? Porque podemos... Tú hiciste un tema para Josefina, ¿no?, Juan Ancha, ¿te acuerdas? Claro, pero está en otro tema. Josefina, el viejo y el mar. Así es. ¿Está en qué? Está... ¿Con sexta y un fan? No, es una afinación especial, compadre. Ah, ya. También lo hiciste... Pero mientras afino, quizá podamos tocar un poquito de... A ver, ¿y tú me haces el trajeo? O... ¡No, sí! No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! Gracias por ver el video 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 hablamos del Ractaco Juscamaita, hablamos de Arguedas, hablamos de Vallejo, hablamos de los maestros contemporáneos, de mi paisano Héctor, de su hermano, en fin, entonces quiere decir que aún estamos, no somos una especie en extinción, sino estamos, estamos haciendo cultura. Vallejo, hiciste un disco compacto. París, lejtapim, wanyo kusach, parapim. París, lejtapim, wanyo kusach, wanyo kusach. París, lejtapim, wanyo kusach. París, lejtapim, wanyo kusach, wanyo kusach, wanyo kusach. París, lejtapim, wanyo kusach, wanyo kusach. París, lejtapim, wanyo kusach, wanyo kusach. París, lejtapim, wanyo kusach. París, lejtapim, wanyo kusach. Me moriré en París con aguacero Un día del cual tengo ya el recuerdo Me moriré en París y no me corro Será tal vez un jueves como es hoy de otoño Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos Los húmeros me he puesto a la mala Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo César Vallejo ha muerto Le pegaban todo sin que les haga nada Le daban duro con un palo Y duro también con una soga Son testigos Los días jueves Y los huesos húmeros La soledad La lluvia Los caminos Manuel, si hay algunos que quieren... Bueno, Vallejo era un todo No era solamente un poeta Era un humano, un humanista Entonces hay algunos que quieren desligar al hombre del poeta Eso, o sea, ver la parte lírica, la parte poética Yo creo que eso es imposible, ¿no? Desde mi punto de vista Es imposible El poeta El artista El músico Es una unidad Se alimenta Se alimenta de... De su tiempo De su historia De la naturaleza Y entonces Yo creo que es un error Desligar al hombre Y al poeta, ¿no? Sí, pues Manuel Chá Raúl García Sárate Llegamos A la Mauta A la Mauta A la Uqui Escribí a su partida Un... Una nota en el comercio Que no está muy difundida Sí, la leí Compadre, ojalá podamos difundir un poquito más Y donde Efectivamente Yo hablo de él como un amauta Y estoy seguro de que él Desde la eternidad Junto con Churata Valcárcel Junto con los... Con Villa Con Carlos Milla Y con Garguedas Y con tantos otros Amautas como él Seguramente nos están enviando también un soplo azul Para que Incarri continúe Y que nuestra música andina Continúa Te estimaba mucho Raúl Te tenía mucho aprecio Tan es así de que por ejemplo Cuando él Lo nombraron Patrimonio Cultural Vivo de la Nación Le dijeron Maestro, ¿a quién podemos invitar para Para la parte musical, no? Y él dijo Manuel Chaprado Uno más Javier Molina ¿No? Qué lindo Porque yo creo que Javier también Sigue el camino de Raúl Y esa parte Y es Y tocaron juntos en el Claro En el salón ¿Cómo se llama el salón del Ministerio de Cultura? El teatro Los Incas Los Incas, ¿no? Los Incas Cuya Cuya inspiración fundamental fue don Raúl ¿No es cierto? Sí De manera tal que él hace una serie de arreglos hermosos Para la guitarra Y uno a veces cuando lo escucha a Javier Molina Y dice Es Raúl O es Javier Molina ¿No? Esto Y entonces a esa pleya De jóvenes Que están siguiendo La escuela guitarrística Tanto de 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 Nuestro Abuelo García Zárate Y de otros guitarristas Yo creo que hay que Seguir también Apuntalando Apoyando Dándoles el espaldarazo correspondiente ¿Ustedes qué opinan muchachos? Por supuesto Hablen porque yo estoy hablando mucho Manuel Chávez A ver Escucha esto Vamos Escucha esto A ver Qué recuerdos te trae Que se llama Bálsamo de Mord Aquí estoy con mi placa Por supuesto Y este es el a mí Lleva la firma de Mario Serrón El presidente del colectivo Que está impulsando Este Draghi Beto ¡Gracias! Volvemos con los comentarios Claro que sí Volvemos con los comentarios Un corte y regresamos Regresamos Con la última parte Claro que sí ¡Gracias! 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 Manuel Chávez Pichchachuri se llama Nos fuimos al corte con Negra del alma Auditorio Santa Úrsula Año dos mil Diez Concierto de gala Galandina ¿Recuerdas? Galandina Que Queda en el recuerdo De De la memoria De todos los andinos De todos los que se dieron cita Y los que no se dieron cita Sí Concierto que fue impulsado Por Mario Serrón Por Josefina Díaz Y por Trilce Y por Lucero Por Trilucero Producciones Culturales No hubo tiempo Compadre Para agradecerte Pero esta vez Tengo que hacerlo No, no, no De nada Nos juntó Nos juntó De nada Y fue un concierto Memorable Porque fue en el corazón De la pituguería San Asidrina Así es Fue en el Nada menos Nada menos que en el Santa Úrsula ¿No? Y fueron personajes Lo vi a César Gildebrand Entre ellos Lo vi César Lébano César Lébano Había otro Estaban lumbreros Conductor Conductores ¿No? Gente Y lo más grande De la música En nuestro país De manera que Este Fue un hermoso Concierto Compadre Que Silenciosamente Usted y Josefina Y no sé qué Movieron Porque el maestro Era muy reacio Hacer concierto ¿No? Sí, sí, sí Pero esto A tocar con alguien Efectivamente Porque él es un Es un concertista Pues un gran Entonces dijo Bueno Manuel Chaprado Ya Pero no No fue la primera Ni la única vez Que tocaste con él Manuel Chaprado Claro Porque yo recuerdo Que en una oportunidad Compadre Fuimos a visitar A este gran constructor Luthier El señor Fajardo Federico Federico Fajardo Sí Y hay algunas fotos Hermosas De esa reunión Tiene los videos Tiene los videos Están cantando ¿Quién? Tú y don Raúl Don Raúl y yo Estamos cantando ¿Quieres escucharlo? Por favor ¿Utcupanquí ahí? ¿Don Raúl cansa? Está por ahí A ver Este Escúchalo Escúchalo Es fácil Es fácil Gracias por ver el video ¡Quieres escucharlo! ¡Quieres escucharla! ¡Quieres escucharlo! ¡Quieres escucharlas! A Vallejo no se lo entiende, en muchos aspectos. Claro, tú lees Trilce y... Claro, y a Manuel Acosta en su poesía y en su filigrana, digamos, un mortal común y corriente, no lo va a entender. Pero yo creo que hay un asunto. A Vallejo no se le entiende, pero se le siente. Y a Manuel Acosta igual. Igual. Tú escuchas madre, o escuchas... No se le entiende mucho en su filigrana, pero se le siente. Y por eso que está presente. Y está acá. Y hay que decirle salud. Y yo, gracias a Manuel Acosta Ojeda, una vez me dijo, oye, tú manejas más o menos el idioma, me dijo, ¿por qué no compones? Yo le dije, no, Manuel, que voy a componer. Me dijo, pero si... Fulano de tal, no vamos a decir su nombre, ¿no? Compone, me dice, tú, ¿por qué no puedes hacerlo? Y me atreví a hacer estas letras, Manuel, no sé si te acuerdas, vamos a escuchar. A ver. Bálsamo de Amor. ¡Uy! Letra de Manuel Chap... Música de Manuel Chaprado y la letra de este servidor. Yo le escucho a Jaramit, que se llama Bálsamo de Amor. Padre, sensible, padre. Yo tengo mi placer. Con su espacio. Y este es Jaramit, que lleva la firma de Mario Serrón, el presidente del colectivo que está impulsando este gran evento. Y este es Jaramit, que se llama Bálsamo de Amor, que se llama Bálsamo de Amor. Bálsamo de Amor, que se llama Bálsamo de Amor. Bálsamo de Amor, que se llama Bálsamo de Amor, que se llama Bálsamo de Amor. Bálsamo de Amor, que se llama Bálsamo de Amor. Bálsamo de Amor. Bálsamo de Amor, que se llama Bálsamo de Amor. Bálsamo de Amor. Bálsamo de Amor, que se llama Bálsamo de Amor. Misería y desvarío Amor, llévame contigo ¿Pero qué digo? Debo cuidar los dulces frutos de nuestro amor Debo cuidar los tiernos frutos de nuestro amor Ay, 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 dulce melodía Que alivias mis tormentos Extravías mis alegrías y eres bálsamo de amor Extravías mis alegrías y eres bálsamo de amor ¡Aplausos! ¡Buenito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mario! Mario y Manuel Y, bueno, este... Gracias a Manuel, pues, empecé a escribir algunas cosas Tengo varias cosas que todavía, por desidia, no... No lo hemos terminado Tengo un tondero por ahí que lo hemos hecho con Lucho Ya saldrá algún día, esperemos cuando regrese, ¿no? Estamos esperando ahí a Carlos para que... Yo creo que todos tenemos que comprender, compadrito Aunque sea el cuerpo Aunque sea el cuerpo del día siguiente Como decía Manuel, ¿no? Esto realmente... Manuel Cha, yo... Como verás, acá hay una forma diferente de componer, ¿no? Porque no repito las... No repito las... Las estrofas Claro Ni los versos Entonces eso lo aprendí de Renulfo Renulfo Fuentes Renulfo Fuentes es un compositor Otro hombre que no es de este planeta Sí, es un compositor genial, ¿no? Porque él hace guainos de cinco estrofas Y no repite las estrofas, ¿no? No, no repite Bueno, no sé qué forma de componer tiene Pero Renulfo compone desde... Desde las entrañas más profundas, ¿no? Sí Cada letra, cada mensaje Pareciera que estuviera... Pulido, ¿no? Este... En los picachos, ¿no? Más prístinos Sí... ¿No? Realmente genial Para mí es un... Para mí es el mejor compositor Yo creo que sí Ponte tu punchulle, ¿no? O el hombre ¿No? O... Un hermano Lucía Lucía Fabulosos Claro, son temas extraordinarios Tremendos temas, ¿no? Tremendos temas, ¿no? Yo creo que hay una... Un gran trabajo de parte de los promotores Los locutores Los difusores Y nosotros mismos Que tenemos que ir contagiando A la... A la... A la... A la audiencia A los... A las diferentes... A las generaciones nuevas Sobre el trabajo de estos... De estos grandes maestros Alberto Calle Murió hace... ¿Cuánto tiempo, Héctor? Eh... Perdón... No... No... El solitario Pucchio, ¿cómo se llama? El solitario Pucchio, ¿no? Hace un mes Y no... Wilfredo Calle, Wilfredo. Wilfredo Calle, perdón Wilfredo Calle, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Manuel Chávez Wilfredo, ¿no? Mi paisano, claro Disculpe que te haya cortado Eh... Es así, o sea... Estábamos hablando de la... De que... Tenemos... Todos podemos componer Y tenemos que seguir, pues... Defendiendo nuestra cultura, ¿no? Así es Mario, si tú te das cuenta En esta mesa estamos sentados Un amigo criollo Un cachino Un poquiano Otro poquiano Alguien de Chanchamayo En la dirección Eh... Gino De acá de Lima De Lima y otro Otro poquiano Entonces, eh... Y todos estamos, oh... Atentos Estamos, oh... Preocupados Por el devenir De nuestra música De nuestra historia Todas sus anécdotas Todos los sabores Y sin sabores Que estamos pasando Entonces, eso es un buen síntoma Quiere decir que No saldremos, pues, con... Con esto es guerra, ¿no? Con combate No saldremos, este... Con el... De mediodía ¿Cómo se llama? Eh... Nadie ve Nadie ve El único que veo Para analizar ¿No? Entonces, este... Hay una corriente subterránea Que está preocupada Por estos valores Por nuestra cultura Hay una cultura subterránea Que está preocupada Eh... Por todo lo que sucede a nuestro alrededor Y que nuestros... Mayores que nos han adelantado Como... Uifredo Calle Como... 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 García Sárate Están presentes Así es Están más vivos que nunca Y nosotros somos los responsables De que su nombre Sea... Eh... Conocido, más difundido Claro, difundido Y que sea... Eh... Y son maestros por Candejava Escuela Por Candejava Escuela, ¿no? Candejava Quiero que escuches esto A ver... Frontera Candejava Escuela Candejava Escuela Candejava Escuela Candejava Escuela Candejava Escuela Candejava Escuela Pero a la larga... Este disco... Este disco... Demoró a emprender, ¿no? Manuel, ¿te acuerdas? Efectivamente... Al principio... Nadie lo empelotaba Después... Después fue, creo, el más pirateado de tus discos, ¿no? Efectivamente, es cierto Lo que pasa es que... Sí... Yo creo que lo que pasó, Mario, ya un poco fríamente, es que hubo mucho prejuicio contra el disco Sí... ¿No? Esto... Muchos incluso ni lo habían escuchado y ya estaban opinando Y ya estaban criticando Y ya estaban criticando y opinando, ¿no? Entonces, eh... Aleccionador fue cuando en una oportunidad un amigo cusqueño, Luisa Chaui, me acuerdo mucho Luchito, si me estás escuchando Eh... Digo... ¿Cómo es posible? Si nosotros estamos en la defensa de la tradición y todo Hermano, le digo, este es un experimento, ¿no? Todos tenemos... Todos tenemos, este... Necesidad de experimentar Mira, te hago un reto, le digo No hables nada, regálaselo a tu... A tu hijo, a tu sobrino Y dentro de un mes me llamas Y se lo había regalado a su hijo Y el hijo le había dado vueltas y todo Y síndrome colonial Y le había gustado la disurota que mandamos, ¿te acuerdas? Claro ¡Yara! Sí... Hijo de la... Sí... Claro En fin Y ese tema cabilando lo acabaste en Chanchamayo, ¿te acuerdas? Lo dijimos... Lo acabaste de experimentar ya, ¿no? Sí, sí, sí... Los esposos y todo, ¿no? Sí, claro De manera que al mes me llama Luisa Chaui desde el Cusco Ya no ha irado Me dice... Me dice... Me dice... Te llamo, hermano, para agradecerte Porque he recuperado a mi hijo ¿Cómo? Sí, me dice... Mi hijo ya, no sé... Andaba en otras ondas Pero ahora se ha enganchado nuevamente la música andina Yo no sé... Yo no sé... Si al 100% podamos rescatar el proyecto cabilando... Pero yo creo que por lo menos un 30%... Va quedando... Sacego Mampi, El Toro... Eh... Cabilando... Síndrome colonial... Guaylas Ancestral... Guaylas Ancestral... Síndrome colonial... Incluso... Y Galopando al Sur... Incluso le cambiaron de nombre a Guaylas Ancestral, ¿no? Claro Le pusieron reportaje al Perú... ¿Te acuerdas? Porque el Canal 7... Y sonó años... Sí... Sonó años y nunca... Nunca nos pagaron un centavo... Sí... Nunca... Incluso la... Fue la piratería más grande y lo hicieron igualito... Totalmente... Incluso lo hicieron en versión Tecno y... Y Canal... El Canal 7... Nuevamente... Este... Compró por ahí... O... No sé... Y empezó a sonar la versión Tecno... Eh... Bueno... Lamentablemente los artistas estamos... Preocupados en... En... En la música... En la música... En la composición... Entonces no podemos estar en... Preocupados en lucrar... Claro... No podemos estar detrás de Canal 7... Decir... Oh... Y ya pues paga, ¿no? Pero es la verdad... O sea... Durante... Mucho tiempo... Pero debiera... 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 En fin... Bueno... Entonces Cabilando cumplió su rol histórico... Y ahora te contaré Mario... Mario que... Yo creo que la pregunta es rigor... Para terminar... Debiera ser... Si me permites... Y ahora ¿en qué andas? No... Y ahora ¿en qué andas? Yo creo que ando en... Volver a mis orígenes... A la raíz... De eso estábamos hablando un día Manuel... ¿Te acuerdas? Que era bueno volver siempre a su pueblo... Reencontrarse con tus raíces... Caminar descalzo... Si puedes, ¿no? Si es que no hace mucho frío... ¿No? Y... Y pues... Conectarse... En tu caso... Volver con los anciánicas... Conversar... Así es... Con los árboles... Con la tierra... Con el río... En mi caso igual... O sea... Entonces... Volver a mis raíces... Volver a la guitarra... Volver... A la sequia... Volver a la fiesta del agua... Eh... Un filósofo... Controvertido... Nietzsche... Decía... El ser humano... Vuelve a sus raíces... Quiera o no quiera... Y le llamaba... El eterno retorno... Retornamos a nuestras raíces... A nuestras fuentes... Y eso es fundamental... Se cierra el círculo... Y... El dragón... Se muerde la cola... Así es... Y nosotros... Como buenos dragones... Tenemos que mordernos la cola... Héctor... Volver... Este... ¿Tú vuelves a Puque o siempre o no? O casi nunca... Pero por supuesto... Nosotros... Tenemos una serie de festividades... El año... Desde enero... La Bajada de Reyes... Que se celebra... Concretamente... En San Pedro... Y bueno... Pues una festividad grandiosa... Donde se significa... El auto sacramental... De adoración de los Reyes Magos... A niños Jesús recién nacidos... Luego... La feria... La feria de Puccio... Que hace poco... Se ha celebrado... Con tardes taurinas... Una feria agropecuario... Ganadera... De los mejores productores... De la agricultura... Llevan sus productos... Y los ganaderos... También exhiben... Los mejores... Especímenes... De tal suerte que... Haga conocer al mundo entero... La bondad de Puccio... Y eso se cierra... Con las tardes taurinas... Dos o tres días... Y esta vez... Estuvo presente... Justamente en Puccio... ¿Tú crees... ¿Tú crees que... La proliferación de los clubes departamentales... Logra mantener viva... La cultura popular? No... Entiendo bien... Eso de proliferación... Pero... Claro... Proliferación... Me refiero a que ahora... Hay más clubes departamentales... Que antes... ¿No? Incluso... No departamentales... Sino ya... Provinciales... Y distritales... Incluso... Sí... Es que la presencia... Provinciana en Lima... Es muy antigua... O sea... Entonces... Se puede rastrear en los periódicos... Desde el fin del siglo pasado... Ya habían organizaciones... De provincianos... En Lima... Y... El gobierno de Leguía... Durante el gobierno de Leguía... En 1924... Se hizo una reglamentación... Entonces... Una cantidad enorme... Que no ha sido estudiada... No ha sido estudiada... La cantidad enorme... De clubs... Provinciales... Digitales... Así... De organizaciones... Que había en Lima... Y que se mantienen... Y que mantienen... Eh... Viva esa cultura... Andina... Que se ha trasladado... A la capital... O sea... Lima es un crisol de cultura... Ya... No necesitan... Ir a otro sitio... Porque todo está acá... Antonio Muñoz... Tiene un trabajo... Muy interesante... Sobre eso... Tú vuelves... Lucho... Tú vuelves a tu tierra... O no... Cada cierto tiempo... Uy... Para mí es difícil... Porque yo ya la tengo acá... En las uñas... Pero... Siempre tengo mi tierra... Conmigo... No se lava las uñas... Las uñas... Que mi papá sí... Dios mío... Jajaja... Tú... Y ahora... Sé que mi papá sí... Todo está acá... Podreippo... Bendigo 3... Perfecto... ¡Aplausos! Manuel Cha, dicen que siempre nos llega la hora La hora de la verdad La hora de la verdad, yo creo que... Ah, Manuel Cha, ¿por qué no sigues componiendo? Ya dijiste todo lo que tenías que decir Bueno, lo que pasa es que sí, yo cuando empecé a componer canciones sociales Tipo Tril, Lucero, etc. Y en momentos cruciales para el país Dije, bueno, compongo estos temas y ya no tengo más que decir Es un mensaje O cuando digo, por ejemplo, síndrome colonial Pero yo creo que está en un error Hay que componer, hay que componer a la vida Sí, porque la historia se está repitiendo Efectivamente Entonces hay que seguir en la brega de la composición Con más sutileza, viendo otras aristas de la vida Con la experiencia de los años Así es, y sistemáticamente Cantar a los amigos Cantar de repente A las vicisitudes que sufre el mundo actualmente Todos los problemas de la guerra Todos los problemas de las migraciones Que estamos también nosotros sintiendo Con la migración de nuestros hermanos venezolanos Ahora lo que pasa en Siria Un poco lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos mismo Una potencia mundial Pero que internamente se está erosionando Entonces hay muchos temas que tenemos que tocarlos Tratarlos Y la música no está ajena a ellos Sino que, al contrario La música nos da la inteligencia suficiente Como para poder tratar y darnos cuenta De todos estos temas Mario, te agradezco mucho esta entrevista Gracias amigos Gracias Luchito Gracias Peixano Gracias Véctor, tú, hermano, ¿en qué andas? Sigues, estás jubilado ya, retirado No, yo sigo ejerciendo la docencia Horas por aquí, horas por allá Sigues enseñando el quecho Yo pienso que Igualito, hace 40 años La tarea nuestra Rescatar, revalorar y transmitir La cultura tradicional popular No, el secreto El secreto del maestro Arredas Conservarse entre vino y rosario Entre vino y rosario Lucho, tu despedida Vamos a empezar Manuel, tu despedida, hermano, formal Bueno, bueno, bueno Queridos amigos que están en la sintonía Esta ha sido una conversación informal Muy amical, muy bonita Muy espontánea Y hablando un poco desordenadamente Quizá de nuestros grandes amautas De los maestros que nos han adelantado En este camino inexorable De la vida y de la muerte Agradecer a los que estamos aquí presentes A nuestros amigos Luchito ¿Tu nombre, hermano? Carlos A Carlitos ¿Guitarista, cierto? No Cantante 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 criollo Joven cantante criollo Que está aquí con nosotros Y investigador Investigador también Y Héctor Mi paisano A Mario Serrón A quien nosotros Los artistas andinos Le debemos unas gracias Con mayúscula Porque siempre ha estado No solamente interesado En lo que está pasando En el ambiente Sino Apoyando con un grano de arena O con algunas gotas de vino Para que lo nuestro Continúe adelante Gracias Mario Realmente nosotros Te apreciamos muchísimo A veces somos parcos En decirlo Pero yo creo que Esta es una oportunidad Para decirlo En el público De que Mario Sigue promoviendo Lo nuestro Sigue investigando Y con esa propiedad Y esa seriedad Que tiene que ser así Claro No tanta seriedad Porque si no El mono se nos Se nos viene encima Gracias hermano Gracias hermano Héctor Tu despedida Bueno En primer lugar Felicitarte Mario Y felicitar a Radio Por los cuatro años De existencia De rescatar Revalorar Y transmitir La cultura La cultura tradicional Popular Y eso es Una gran cosa De lo que estás haciendo Para las nuevas generaciones Y esto Siga creciendo A efecto de que Todo el pueblo Urbano Admire la labor tuya Tú eres un tesonero Investigador Lo has demostrado En el campo De la cultura De la música Y bueno pues Mis felicitaciones Nuevamente Y que te vaya muy bien En el viaje a Rusia Y nos traigan Los goles Gracias Gracias Lucho Simplemente Repitiendo Las palabras Como siempre De Alma del Sarasara El tiempo Es el peor enemigo De las cosas lindas Porque todo lo acaba Y todo lo extermina Gracias amigos Por estos cuatro años De fidelidad Con Radio Y bueno amigos Para irnos Vamos a escuchar Manuel Cha Tengo una grabación Donde estás tocando Con el maestro García Zárate Un tema emblemático Para Ayacucho Vamos a escuchar Adiós Pueblo de Ayacucho Amigos Nos vemos Hasta la próxima La fecha No lo sé Vamos A ver Cuando regresamos Chao Chau 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 Chau